Bueno hermanos, que Dios les bendiga, estamos aquí ahorita en la familia del hermano Raúl Caballero Estamos visitando aquí la familia, ya que el hermano César Caballero, hermano del hermano Raúl Su esposita ha partido con el Señor y queremos decirle que estamos aquí, ¿se llama? El Congo El Caserío Delgado, El Congo El Congo, aquí por Santa Ana Un saludo hermano César, los hermanos van a estarle mirando a usted en este video, ¿verdad? Sí, pues bendiciones a todos y gracias y bendiciones por lo que ellos tienen en su corazón, el amor Ese carisma, esa gracia de parte del Señor hacia mi persona Yo les deseo muchas bendiciones, esperando que siempre nos lleven en oración mi familia, ¿verdad? Y también sobre todo a lo que es el ministerio que el Señor me ha encomendado Mientras permanezca en esta tierra Bendiciones a todos y que la paz del Señor esté con ustedes Amén Hermano César, creo que estos momentos difíciles que se pasan en la vida son bien duros Hemos platicado, ¿verdad? El proceso que ha tenido que pasar con su esposa Y qué tremendo es llegar hasta estos momentos, ¿verdad? Como usted está ahorita Pero hemos visto que el Señor lo ha fortalecido Amén Le ha dado la fuerza Y lo bueno, ¿verdad? Que le manda al partido del Señor Amén ¿Qué pudiera decirle a usted a aquellos hermanos Que quizá van a enfrentar una situación O podemos enfrentar una situación como esta? Porque yo sé que aquí, pues el Señor es el único que nos puede fortalecer Bueno, decirle después de que Sobre todo mantener esa esperanza Como dice la Escritura Amén Que un día, pues los muertos en Cristo Pues vamos a resistar primero Amén ¿Verdad? Y sobre todo aceptar la perfecta voluntad de nuestro Señor Jesucristo Amén ¿Verdad? Él, pues Él dio la vida También es el que tiene la autoridad de quitarla en el momento que Él quiera Así que como hijos de Dios Amén Tenemos que reconocer y aceptar esa voluntad De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén Así que no me queda más que decirles, pues adelante, ¿verdad? Y los que van a enfrentar este momento más adelante, pues que sean valientes ¿Verdad? En el nombre del Señor, ¿verdad? Y en estos momentos es cuando más nosotros tenemos, hermanos Que meternos con el Señor Sí, amén ¿Verdad? Tiene que ser porque muchas veces decimos, bueno Ya no voy a ser cristiano, ya no voy a ir a la iglesia Porque es que Dios aquí No Exacto Es todo lo contrario Es cuando tenemos que decirle, Señor, te amo Amén Te amo por lo que estás haciendo Sí ¿Verdad? Job dijo estas palabras, Jehová dio, Jehová quitó Amén Sea bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Así que esas son palabras que la Biblia lo dice Y tenemos que aceptarlas de obuste o no de obuste Amén Así que es importante, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo dice que hay que dar gracias a Dios Por todo Imagínese usted Sé que son momentos difíciles Pero hay una esperanza que es la que nos consuela Correcto Amén, hermano César Que Dios le bendiga Y pues yo sé que el hermano Raúl Caballero allá también va a estar mirando este video Pues ya estamos aquí en su tierra Amén Pues nosotros llegamos ayer Y pues nos quedamos a medio camino ahí después del aeropuerto Porque llegamos tarde Pero bueno, no pudimos estar en la relación Pero queremos estar ahora en el entier Amén Que Dios le bendiga, mi hermano Amén, hermano Vicente Muchas gracias, bendiciones Tenemos aquí a un hermano también que es parte de la congregación Sí, él también está Saludito, hermano y su nombre ahí Mi nombre es Alvin Ernesto Bernal Amén Soy hermano en Cristo de mi hermano César Amén Y sigo siendo hermano en Cristo de la hermana Ide Amén Decir que a pesar de que no estamos perseverando en la misma denominación Estamos perseverando en la iglesia Amén La iglesia no la componen nombres La iglesia no la componen diferentes títulos o misiones Sino que la iglesia está compuesta por aquellos que nos hemos agarrado del eje que se llama Espíritu Santo Amén Porque para Dios existe solo un pueblo Amén Para Él no hay ninguna diferencia si todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo estamos perseverando en fe Amén Decir de que para mí la familia Caballero tiene un precedente en mi infancia Por el hecho que nos iniciamos, cuando yo me inicié en los primeros pasos del evangelio Amén Lo hicimos en la misma iglesia Amén Una iglesia muy pequeñita Sí Y pues el hermano César y mi persona pues estamos en este momento trabajando en lugares muy por aparte Amén A mí me sorprendió cuando me di cuenta que el hermano César era evangelista Amén Hace ya varios años Que bendición Porque dejé de saber de él por mucho tiempo Amén Y era porque no estaba por acá, andaba predicando el evangelio Amén En otros lugares Sí, amén Y en mi caso el Señor me ha llevado también a trabajar a otros lugares El Señor nos ha ayudado bastante Amén Y recuerdo mucho el cariño que la hermana Ibe demostró para mi persona cuando yo era niño Qué bendición El cariño que ella tenía con mi mamá Amén Y pues saber que como dice el canto Si en la tierra sufro por causa del Señor Sé que ahí en el cielo yo tendré mi galardón Amén Cristo ha prometido a los suyos redimir y pagar con gracia a quien le sea fiel Amén Escuche Amén No temo a la muerte pues Cristo la venció Cuando de la tumba Cuando de la tumba Él se levantó Y por su victoria también yo venceré No me queda duda La fielmente esperaré Sí, varones, señoritas que nos puedan ver Amigos que nos puedan ver Amén Estas situaciones son difíciles Todos las hemos pasado y muy probablemente las vamos a volver a pasar Así es Pero el consuelo más perfecto es el consolador llamado Espíritu Santo Confía en Él y si no lo tiene búsquelo Dios me lo bendiga Dios le bendiga mi hermano Gracias por sus palabras y por esa preciosa alabanza Bendito Dios Que Dios le bendiga Así que hermano César, unas últimas palabras para despedirse de este video Bueno, agradeciendo a Dios Agradeciendo al Señor hermano Vicente La verdad es que me siento agradecido con Dios Nunca me ha fallado Él ha sido fiel conmigo Y bueno Sobre todo hermano pues me siento con esa fuerza de parte del Espíritu Y mi deseo más grande es pues que esto que estoy pasando pues hermano Es quizás me va a hacer predicar con más fuerza Con más fuerza de verdad Así que hermano bendiciones a todos Amén Bendiciones a todos y que el Señor me los guarde y me los cuide Gracias mi hermano que Dios le bendiga Señor pediría estar aquí con ustedes Amén hermano Vicente Amén